Porque lo que mata no es el virus, lo que mata es, como bien decía Cristo, nada de lo que venga de afuera de tu boca, sino lo que sale de tu boca. Se supone que el virus viene de afuera, Cristo a veces muy bien, no te mata lo que viene de afuera, te mata lo que viene de adentro. Acá tenemos unas claves geniales. Los lugares de Mateos, Marcos y Lucas, que sean iguales, esos son confiables. Esto es una de esas, lo que te voy a decir ahora. Por eso te lo puedo nombrar, tanto en Marcos como en Mateos como en Lucas. En Marcos, que de los tres dije que es el más confiable dentro de todo, porque es el primero, no lo conoció. Y se empezó a escribir casi 100 años después de que murió Cristo, por relato de relato, a diferencia de Juan. Pero no importa, no viene el caso. Marcos dice claramente la frase más poderosa. En 19.3 dice, perdón, 3.19, no estoy bien, 19.3 dice, cuando Cristo, capítulo 19, versículo 3, me refiero. Dice claramente que Cristo habla del momento en el que él les avisó. Van a venir las pestes, va a venir lo que está a un revés, ahora sonidos en el cielo, van a haber enfrentamientos de poderes, etc. Y mira lo que le dice a sus discípulos, guarda, esto es muy importante. En ese momento Cristo le hablaba a los discípulos, y Cristo dice claramente en la Biblia que él a los discípulos les habla para que entiendan, a los demás para que no entiendan. Esta es una perlita que se les escapó, donde en la Biblia Cristo habla para que entiendan. Para saber lo que decía Cristo a los discípulos, te tienes que ir a los apócrifos. Eso yo lo enseñé. Pero en la Biblia quedan muy poquitos rengloncitos donde Cristo habla a los discípulos. Este es uno de ellos. ¿Y qué le dice? Acá me permito hacer carne de la palabra de Cristo y decir lo mismo. Les dice a los discípulos, cuando vengan las pestes, vean por ustedes mismos. Ah, mira, esto es todo lo que les dice. Y les habla, claro, porque los van a llevar a los concilios, o sea, concilios, la Organización Mundial de la Salud, conciliando en un concilio, conciliando con los políticos, conciliando qué se hace, qué no se hace. Y Cristo les dice a sus discípulos una cosa tan concreta que entra en una frase. Cuídense, vean por ustedes mismos. Hoy la humanidad está de rodillas. No ve por sí misma. Le dicen, esto es ti, esto no, estas son las soluciones. Soluciones que no están de acuerdo ni entre ellos. Yo en mis plenarios lo estoy mostrando. Según la universidad de Stanford, el barbijo sirve. Según la de Harvard, no. Según la de tal, la cuarentena es buena. Según otra, no. No están de acuerdo ni entre ellos. Pero la humanidad, de lo que venga como concilio, o sea, como lo que concilian entre ellos, espera soluciones. Es de terror. Es esperar que, voy a decirlo en una metáfora clara, los judíos esperen solución de Hitler. Es obvio que lo que estoy diciendo es tremendamente gráfico como para entender lo que ocurre. El mismo que nos llevó a esto, el paradigma imperante con sus cuatro patas de apoyo, la mesa, el templo de cuatro columnas, no nos puede traer soluciones. Y de hecho ni entre ellos están de acuerdo. Lo primero que Cristo nos pide ante una situación concreta como esta es mirar por vosotros mismos. Aseguraos de mirar. Esto es genial. Porque en un momento como este, la humanidad está mirando por la ventana a ver si los vecinos, mirando por la televisión, un bombardeo continuo de informaciones. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Para que no veamos por nosotros mismos. O sea, para reforzar el poder del paradigma. Acá empieza nuestro camino. Acá empieza la solución. Acá empieza el motivo por el que un congreso como el que vosotros estáis propiciando es maná del cielo en este momento. Si entendemos que este es el momento de tomar partido el humano por su propia divinidad, entonces el humano cambia de era sin depender de los paradigmas imperantes. ¿Qué significa esto? Generar realidad propia y habitarla. Yo puedo decirlo con gusto. Lo puedo decir sabiéndolo. Hay casi dos mil personas que me pueden contradecir si lo que digo ahora no es así. Yo doy enseñanza y enseño a usar los once pasos toda la semana de mi vida. Gente de Europa, de América, de América del Norte, América del Sur, de Europa, de todo. No hay un caso de coronavirus todavía, por lo menos todavía, reportado en mi escuela. ¿Esto qué significa? Ah, hay posibilidades de evitar que el virus te entre, porque lo que mata no es el virus. Lo que mata es, como bien decía Cristo, nada de lo que venga de afuera de tu boca, sino lo que sale de tu boca. Se supone que el virus viene de afuera. Cristo ha pensado muy bien. No te mata lo que viene de afuera, te mata lo que viene de adentro. Acá tenemos unas claves geniales. Este es el momento en el que la humanidad, lamentablemente, más renunció a generar realidad propia. Este es el momento en el que se juega antes de que termine la cuarentena. ¿Cuál es la realidad propia? No que vas a generar cuando termine la cuarentena. Que estás generando ahora. Algo nos advierte el camino de la iniciación. Cuando se inicia el camino de la iniciación, se presentan tres maestros disfrazados de enemigo. Esos tres maestros se llaman las tres esfinges, o las tres gárgolas en Occidente. Son siempre los mismos en todas las culturas. Ahorro tiempo de esto. Me encantaría dar citas, mostrar, demostrar lo que digo. Pero doy la conclusión. Esos tres maestros son tres verdugos disfrazados. En realidad son tres maestros que se disfrazan de malo. De no entres. No te dejo entrar. Pensemos. Cuando uno pone un custodio, ¿lo pone en la puerta de algo valioso o en la puerta de algo que no vale? Lo pone en la puerta de algo valioso. Nadie pone un custodio en la puerta de un basural si no es que adentro está escondiendo algo. Ahora, los tres esfinges son las que están en las puertas de todo lo valioso. Por ejemplo, en la puerta de las pirámides, gárgola en las puertas de Occidente, de los templos. Gárgola viene de garganta. Ahí hay un mensaje que hay que escuchar. Si recuerdas el zodíaco azteca, junto con los cuatro glifos, tenía dos orejonas sumamente claras. Si recuerdas en el centro de la piedra de Déndera, la lengua, hay que aprender a escuchar. Ahora, ¿qué nos enseñan las trece esfinges que si tú te sometes a su poder, no entras? ¿Con qué te tiene aprisionado las trece esfinges con todo lo que está sucediendo hoy? Escucha. La primera esfinge se llama a la espera. Uno empieza con, voy a empezar mañana, hoy no puedo, más adelante, cuando me jubile, ya no genera realidad propia. La espera es el primero de los enemigos. Hoy, ¿cómo está la humanidad? En espera. Esperando, en cuarentena, esperando, esperando. Primera esfinge. Que o nos marca la entrada a la nueva era, si aprendemos a reconocer ahí al maestro, o chocamos contra la esfinge, nos aterra la gárgola y no entramos, porque las gárgolas siempre tenían caras terroríficas, y no entramos al templo sagrado. Segunda esfinge. La justificación. ¿Y qué querés que le daba? No hay empleo, no hay dinero, con cómo está el mundo, ¿yo qué puedo hacer? Estoy justificado. Segunda esfinge. Hoy la humanidad está con una gana de justificarse el mal humor, de justificarse, no puedo producir, de justificarse, ¿qué querés que yo decida si no puedo ni pisar la calle? Segunda de las esfinges, que o son un enemigo que no te deja entrar a lo sagrado, o te están diciendo, atrás mío está lo sagrado, pero me tienes que atravesar. Tres, la que recién anticipé. El combate hacia afuera. Fíjate tú, el camino de iniciación empieza por el camino del guerrero. Son cuatro fases, en once pasos. Guerrero, mercader, sacerdote y mago. Guerrero, mercader, sacerdote y mago. Once pasos en cuatro etapas. Camino del guerrero, pero inicia prohibiéndosele combate hacia afuera. Pero me vuelve loco, ¿cómo un guerrero no puede combatir? Entonces el guerrero es combate hacia lo que le dice adentro. No puedo, no tengo, no debo, no sé. Ahí tenemos los cuatro paradigmas. Guerrero de un combate interior continuo. ¿Contra qué? No puedo, el poder. La política es la que me dice que puedo o no puedo. No tengo la economía. Tengo, no tengo. No sé la ciencia. No sabes, no hables. Los griegos ya se habían avivado. Hay que hablar para saber. A nosotros nos convencen. Si no sabés, no hables. No debo la religión. Ahí tenemos el inicio del camino sagrado. En los cuatro paradigmas a los cuales tenemos que generarle el combate interior. Fíjate si yo te digo ahora. Bueno, nos encontramos para develar los once pasos de la magia en tal fecha. Y tú empiezas a pedirle permiso a los cuatro paradigmas. ¿Puedo? ¿Debo? ¿Tengo? Pero yo sé o no voy a entender nada. Cuatro cuestiones que por igual nos asaltan como los cuatro glifos. Nos mostraba la roca azteca. ¿Quiero yo generar un viaje a tal lugar? ¿Puedo? ¿Debo? ¿Tengo? ¿Sé? Esos cuatro paradigmas son los que se van a poner a favor tuyos si tú no te detienes en ellos. Oh, esto es genial. Todo iniciado demostró que usó a los paradigmas imperantes, pero jamás se detuvo en ellos. Ninguno de los iniciados, yo te puedo contar, yo he contado la historia oculta de Cristo, la historia oculta de Buda, la historia oculta de Mahoma, la historia oculta de, en occidente, de los huiracochas de occidente, todos usaron a los poderes imperantes. Cristo usó a Roma, Cristo usó al Sanedrín, en todo el sentido de la palabra usar, pero ninguno se detuvo ante ellos. Hoy tú eres Cristo, el que tienes la posibilidad de ungir con plasma, aquello que Cristo iba a pedir al desierto como gotitas que le cayeran, a ti te cae a borbotones en la cabeza. ¿Y tú te vas a poner a pedirle permiso a los paradigmas imperantes? Hay 11 pasos con los que usar el plasma. Hoy es el momento, o dentro de un año, los paradigmas imperantes ya van a haber generado el famoso nuevo orden mundial, una realidad en la cual tu realidad ya no tenga lugar. Sadie, fíjate si tú quieres como punto concluyente, lo que Cristo proponía ante las pestes, esto es genial, y creo que como broche de oro, para tampoco abusarme, me habían propuesto un tiempo y ya lo tengo excedido. ¡Gracias!